El proyecto surgió desde que nací, desde que soy muy chiquita. Es mi pasión, mi propósito y yo lo llamo mi razón de ser en la vida, lo que te moviliza. Es la combinación de mi alma, la pasión por el arte, el estilo, la moda y la imagen. Esta gota de vidrio ámbar que cae y viste a la mujer de forma integral, según las distintas ocasiones del día. A través de las estampas propias, a través de la colorimetría, que tiene un significado especial, hablando de la psicología del color, ¿no es cierto? A través de los apliques personalizados. Lo que hacen las prendas sustentables y, por lo tanto, una colección sostenible, son varios factores. Trabajamos principalmente con géneros y materiales nobles. Trabajamos bajo el concepto de innovación y el objetivo de desarrollo sostenible número 4, en conjunto con, primero, la investigación y el desarrollo con proveedores que reivindican lo artesanal. Es decir, la artesanía en la moda. Por eso es de lujo sostenible, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!